entonces que es lo que pasa Hive es bastante bueno, sin embargo el motor de ejecución de Hadoop hace que las consultas aunque sean pequeñas, tarden mucho entonces que es lo que nosotros hacemos, podemos tratar de extender Hive para que pueda ejecutarse dentro de Spark, entonces que es lo que nosotros vamos a tener la arquitectura de Hive normal es que tenemos un cliente, tenemos un driver un parser, se ejecuta más MapReduce que lee del HDFS sin embargo con Spark vean que se ha incluido una capa más en lugar de tener el MapReduce vamos a tener aquí Spark como intermediario hacia HDFS, entonces igual se mantiene el mismo Hive y la misma sintaxis pero tenemos Spark como intermediario para todo lo que sería la parte de los datos, entonces que es lo que nosotros vamos a empezar a hacer vamos a empezar a hacer todo lo que sería el almacenamiento igual en memoria de Spark para tener Hive pero además empezamos y le damos un twist más que sería la parte de almacenamiento columnar el beneficio que es lo que vamos a tener vamos a tener una aceleración de mínimo hasta 5 veces más rápido el acceso a los datos de hecho aquí vemos aquí algunos ejemplos por ejemplo este es un Hive QL ejecutado en este caso sobre primero Hadoop normal está tardando 207 segundos cuando estamos almacenando con Spark nada más o sea el Spark normal sería 182 segundos pero cuando tenemos la combinación de Spark con Cash que en este caso sería con con Sharp entonces que es lo que nosotros vemos tenemos un aceleramiento completo entonces vean desde el nativo Hive normal que sería 207 segundos puede ser bajado hasta tener una ejecución de 12 segundos igual aquí tenemos otro query otro ejemplo de un query donde igual si tenemos aquí Hive normal sería 447 segundos pero si estamos hablando con Sharp con Cache en memoria estamos hablando de 126 segundos entonces estamos hablando de aproximadamente una cuarta parte del tiempo eso es lo que nosotros tenemos en la ejecución de el Hive también se puede utilizar el Spark Streaming para ejemplo de todo lo que sería los flujos de información que están que se están consultando aquí lo que tenemos aquí es un ejemplo de Twitter donde también podemos ver cuáles son las diferentes opciones que nosotros tenemos para hacerlo cuál es la ventaja que nosotros tenemos con esto con el manejo de tweets aquí el nombre es bastante el nombre es bastante grande se pueden procesar alrededor de 42 millones de registros por segundo cuando tenemos un clúster de 100 nodos entonces ven que el rendimiento es bastante bastante amplio recordemos el stack del software que nosotros vamos a tener aquí cuando estamos hablando de Spark precisamente él está hablando con S2 con Apache Mesos con Yarn tenemos Hive sobre Spark y tenemos Spark Streaming tenemos diferentes componentes que están relacionados dentro de ellos en conclusión que es lo que nosotros tenemos tenemos precisamente que vamos a tener una gran ventaja donde nosotros tenemos todo lo que sería el Apache Spark que tiene un API completamente rico para el análisis de datos y que nos acelera las aplicaciones hasta un 100% más de 100 veces dentro de este explorador lo que yo estoy entrando aquí es a Hortonworks porque estoy entrando a Hortonworks si ustedes quieren empezar a trabajar con todo lo que sería Apache Spark ustedes van a tener que hacerlo con alguna implementación una opción es que ustedes lo empiecen a hacer únicamente con Hadoop vienen y lo instalan y además pueden instalar Apache Spark como un complemento para Hadoop pero si quieren empezar a utilizar ya una instalación ya previamente instalada lo pueden hacer con el HDP que es el Horton Data Platform el Horton Data Platform lo que nos permite es poder hacer ese tipo de operaciones algo importante no todas las versiones de el Hortonworks soportan todo lo que sería el Jarn además de soporte de todo lo que sería el Spark la versión que soporta el Spark y que ya viene preconfigurada es la versión 2.3 que es en la que le estoy dando clic acá cuando ustedes le dan clic ahí se les va a desplegar la versión de el Hortonworks Data Platform 2.3 esa versión ya viene incluida todo lo que sería el Apache Spark ustedes lo único que tienen que hacer es empezar a utilizarlo déjame clic aquí en download and install dentro del download and install vean que aquí está es el 2.3 lo van a poder descargar para VirtualBox o lo van a poder descargar para lo que sería VMware esa es la opción si quieren empezar a trabajar con Apache Spark igual lo van a tener que hacer mediante todo lo que sería la parte de el Hortonworks dentro del Hortonworks ustedes pueden buscar aquí hacer una búsqueda Spark y van a entrar aquí a todo lo que sería el Apache Spark dentro del Apache Spark como le estaba mencionando lo que nos permite es precisamente es una forma de manejo de datos en memoria y ese manejo de datos en memoria puede ser accedido desde Scala desde Java o de Python y que corre dentro del Apache Hadoop Jarn que permite que esté integrado de hecho aquí pueden ver aquí la la presentación que les dije anteriormente que es precisamente como poder ver la parte del del Apache Spark entonces igual lo pueden venir y descargar sin ningún sin ningún problema porque nos vemos en un momento bien en un momento que nos vemos en el momento Gracias.